Desde que he visto ropa bonita, desde que me arreglo el pelo Desde que notas que ando más guapa, a ti te matan los celos ¿De qué te asombras? ¿De qué te asustas? Si tú eres mi gran querencia ¿Será que ahora soy tu encanto? ¿Será que hoy me quieres tanto? ¿O es tu maldita conciencia? Andas mareado, te noto tan diferente Me ofendes cuando comentas, que sientes algo en la frente No te aceleres, mejor camina despacio Si te han salido los cuernos, es por exceso de calcio ¿De qué te asombras? ¿De qué te asustas? Si tú eres mi gran querencia ¿Será que ahora soy tu encanto? ¿Será que hoy me quieres tanto? ¿O es tu maldita conciencia? Andas mareado, te noto tan diferente Me ofendes, me ofendes cuando comentas, que sientes algo en la frente No te aceleres, mejor camina despacio Si te han salido los cuernos, es por exceso de calcio No te aceleres, mejor camina despacio No te aceleres, mejor camina despacio No te aceleres, mejor camina despacio